El estilo es bueno, careta respétalo, no tenes la suerte a tu trevo, le falta un pétalo y eso a mi ya no me sirve Te dice este bobo si suelo no es increíble El estilo respétalo, que sea intentalo, a ver si te salen, si no chupalo Acá estamos en instrumental y sonando, vos te das para abajo, yo le sigo pegando ese bajo, si trabajo, acá me pida la desplazada Yau, yau, que mi hija dice, este bobo se encapucha, ese beat en una instrumental, rapeas tan mal, tu voz ni se escucha, para afuera vos te abucha Que me dice, este bobo no tira rima, solo chamulla Para mi me corta un huevo lo que me diga, por eso andate a la chucha Tu rima para mi es mucha, la mía no se escucha, pero cuando llego hasta se cajeta Así que mejor quédate careta, vos con tu estilo belleza Careta ni el dedo, tampoco fino, mínimo un ancho de dedo Así lo hacemos, verdes veo, que no importa, no te creo, para afuera por tu edad muy feo Del ancho de un dedo, a mi, mientras pego me chupo un huevo Vos tomate, me corto un dedo, lo armo, voy volando, vos piedras abajo, desarmando O sea, que tomate la de cabido, me chatea Aplauso, jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, réplica No puedo rapear, a mi, si no le voy a regalar Ese pig me pongo en Gede, no voy a picotear Aquí estamos, nos pides directos para regresar A vos, por fin, no podés rapear No se ha oído, o qué mierda dice, hago que se exija Que picoteas, picotea la pija para afuera Por tener vida y no tenés nada que comer Este dice que no, pero te incomodo con mi flow para joder Que rico, tía, vos sos Loro, así que mejor Loria Acá estamos rapeando, guacho Vos sos más marca que Loria, tomate la de aquí Seguí con la instrumental, ready pa' A sacar tu cara de aquí Ya, oye, aunque me dice este bobo, yo no le creo nada Yo marca, cual, no sé qué mierda Vos tenés más marquia que una maltratada Todos chulos son muchas rimas y encima maltratadas Pero vos sos un guacho de quinto, así que no te magas el distinto Vos la única marca que tenés la del cinto No me ninguno va rapeando, me echen reventar Yo soy más el... Ya, oye, ya, oye, aunque me dice que soy el quinto Es el pendejo Es la del cinto, o del cinto más que te dejo Solo por rapear y pensar ir más lejos Mientras vos te quedás y renegás ante el espejo La mierda que mirás Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasanaju Tienes más que te dejo